Acabamos de firmar un convenio con el director del Hospital Posadas para poner un punto fijo de atención de ANSES en el hospital. Este punto ya está funcionando y atiende 3.000 trámites por mes, así que es un servicio muy importante para toda la gente que viene a atenderse en el hospital y estamos muy contentos de poder acompañar esta tarea. Y en esta gran comunidad que es el Hospital Posadas, con 17.000 personas que concurren por día, contar con este servicio es de vital importancia.